Proyecto Plataforma Digital Green Man System para prevenir, tratar y revertir enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, el cáncer, la diabetes, la hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares. Nuestro proyecto está sustentado en nuestras tres escuelas, Escuela de Salud y Bienestar, Escuela de Nutrición y Cocina y Escuela de Medio Ambiente. Welcome to Green Man Institute, Lifestyle Medicine. Felicidad, salud y bienestar para ti. Este proyecto de innovación social de Tarapacá es el fruto de una incansable labor de investigación, desarrollo y ciencias aplicadas que permitirán entrenarte, aprender y conseguir una mente y un cuerpo sano para lograr tus sueños y metas. La Escuela de Salud y Bienestar ofrece servicios personalizados y profesionales de consultoría en salud familiar, medicina del estilo de vida, nutrición basada en plantas y alimentos integrales, atención especializada para veganos y vegetarianos. Nuestra consultoría determina los factores de riesgo y ofrece soluciones en métodos basados en evidencia científica para ofrecer salud y bienestar y rendimiento en todas las áreas de la vida para personas de cualquier rango de edad, instituciones públicas y privadas. La Escuela de Nutrición y Cocina ofrece servicios personalizados y profesionales de entrenamiento en programas como nutrición basada en plantas y alimentos integrales, cocina saludable, cocina medicinal, para prevenir y revertir enfermedades no transmisibles, como la obesidad, el cáncer, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, entre otras. La formación de atletas de alto rendimiento, programa Mujer vive sin enfermedad, programa Hombre sin enfermedad, programa de adultos mayores con longevidad y el programa para familias saludables y felices. Nuestra Escuela de Medio Ambiente ofrece servicios personalizados y profesionales de entrenamientos en programas como economía circular y desarrollo sustentable, nutrición ambiental y salud pública, agroecología medicinal en zonas áridas, turismo sostenible, tecnología, energía solar y energías renovables no convencionales. Además, cómo enfrentar el reciclaje sostenible, los recursos naturales renovables y la problemática de las soluciones al déficit hídrico. Ven a conocer todo en Greenland Institute. Salud, felicidad y bienestar para ti. Salud, felicidad y bienestar para ti. Gracias por ver el video.